Música Les presento de la línea Leather Tech el Foaming Wash Este producto líquido cuando se pone sobre el aplicador se transforma en una espuma Es excelente para las manchas más complicadas tanto en superficies de cuero y vinilo No deja ningún residuo blanco ya que es a base de una microemulsión con glicerina Luego de haber aplicado este producto y haber limpiado la superficie ya la tenemos lista para pasar a condicionarla Música Para aplicar el Foaming Wash utilizaremos un aplicador de poliespuma Donde verteremos una pequeña cantidad de producto Realizaremos movimientos suaves y circulares hasta dejar limpio el cuero Retiraremos el excedente con una microfibra limpia Música 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 Música